¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este lunes 19 de octubre del año 2020. Es un gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Le saluda Marcos Medina, en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible Noticias 12 a esta hora. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la protesta que miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco encabezaran esta mañana, donde piden que la Organización de Estados Americanos declare ilegítimo a las autoridades del gobierno de Nicaragua. La sesión está prevista que se realice mañana y pasado mañana. Veamos más detalles. ¡Y nunca volverán! ¡Y nunca volverán! ¡Se acerca a tu final! ¡Volvete, va, se va, se va, se va! ¡Y nunca volverán! Y nunca volverán! ¡Y nunca volverán! ¡Divertad por los pueblos políticos! ¡Divertad por los pueblos políticos! ¡Exige justicia! Exigen justicia, se van, se van, y nunca volverán. Y nunca volverán. En este momento tenemos un plantón en el sector de Camino de Oriente exigiendo la liberación de todas y todos los presos políticos. Ortega es ilegítimo, queremos elecciones con condiciones. ¡Reclina justicia! La liberación de todas y todos los presos políticos. Justicia para todos los asesinados. ¡Reclina justicia! ¡Se ven, se ven, se ven! ¡Y nunca volverán! ¡Se ven, se ven, se ven! ¡Y nunca volverán! Ahí teníamos parte de lo sucedido esta mañana en carretera a Masaya en la protesta cívica que realizaron miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Siempre en temas políticos, Monseñor Rolando Álvarez, durante su homilía dominical, envió un contundente mensaje a la clase política nicaragüense. Esto a la luz del santo patrono de los políticos. Veamos. Pienso que es propicio, en este sentido, recordar a Santo Tomás Moro, patrono de los hombres y mujeres de gobierno. Y luego, santo Tomás Moro se ha ido extendiendo en la práctica como patrono de los políticos, de los funcionarios públicos. Porque este hombre de buen humor, de carácter sereno, afable, amable, iluminó el mundo del gobierno, de la política, con el Evangelio. Haciendo, efectivamente, esa distinción entre el César y Dios. Al punto que este hombre fue un excelente, dicen sus biógrafos, una palabra que es fuertísima, dicen fue un perfecto funcionario público, un perfecto servidor público como perfecto cristiano. Y porque fue perfecto cristiano, porque vivió según la voluntad de Dios, actuó según la voluntad de Dios en clave de servicio, de servir al otro. Y nosotros, este hombre, en su vida, en su obra, lo encontramos, nunca ejerció la política, nunca ejerció la función pública utilitariamente, monetariamente. No, lo hizo siempre buscando cómo servir a la gente. Y para él, la verdad estaba completa y totalmente por encima de la utilidad. El bien, por encima de la conveniencia, la libertad y la conciencia de cada persona, por encima de los intereses. Y así vivió, como cristiano, su función pública, su vida política, su ser hombre de gobierno, iluminando estas realidades temporales con las realidades divinas. Por eso, con sencillez, con sencillez, me atrevería a aconsejar a las autoridades de gobierno, a los funcionarios públicos y a los políticos de Nicaragua, a que se tomen todos los días un momentito para leer con afabilidad, con amabilidad, la vida y la obra de Santo Tomás Moro. Un momentito, todos los días, sería bueno que lo hagan. Reflexionando cómo este hombre ejerció el gobierno y la política como un arte cristiano, como un arte evangélico, como una escultura, fue esculpiendo a aquel hombre su buen obrar a favor de las gentes. Muy bien, ahí teníamos declaraciones de Monseñor Rolando Álvarez durante su homilía dominical, donde hizo una dura reflexión para la clase política nicaragüense. En otras informaciones, hoy entró en vigencia la polémica Ley de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin. Ya fue publicada en la Gaceta Diario Oficial, pero este día es el inicio de las acciones que se podrían emprender para tratar de recurrir en contra de esta polémica ley que ha aprobado el oficialismo en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Así lo explica el máster especialista en derecho penal, Yader Morazán. Veamos más detalles. Es lamentable que, estando en un año preelectoral, se estén creando leyes desesperadas como la que el día de hoy entra en vigencia, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, misma que por su forma de redacción se extiende a todos los nicaragüenses que adversamos de una u otra manera al régimen criminal de Daniel Ortega. Esta ley no solamente es ambigua, no solamente va en contra del mismo texto constitucional, también está en contra de derechos de asociaciones, de participaciones, también promueve la confiscación que contradice la constitución política mismo y sobre todo autoincriminarnos los nicaragüenses, que del texto constitucional eso es prohibido. El régimen es quien decide qué es injerencismo y quién no, y ya sabemos que desde el discurso está totalmente disociado de la realidad. Las sanciones que es la misma ley son desproporcionales, sin embargo, los nicaragüenses, lo único que nos queda frente a la entrada en vigencia de esta ley es que sigamos ejerciendo presiones por no demostrar un clima de elecciones que puedan ser libres, justas y transparentes. También los nicaragüenses estamos obligados a recurrir de inconstitucionalidad en contra de esta ley para impugnar su validez y así sentar precedentes para luego recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También los extranjeros pueden recurrir de amparo en casos específicos porque ellos no gozan, tal vez, de derechos políticos, pero sí de los demás derechos que tenemos los nicaragüenses. Los nicaragüenses también, cuando seamos afectados por alguna disposición administrativa de esta ley, podemos recurrir. Es importante que sigamos denunciando y que ahora con este insumo que nos ha dado el régimen de entrada en vigencia de esta ley podamos ir a pedir mayores sanciones y mayor fuerza a la comunidad internacional. Ahí tenemos parte de las explicaciones que da el especialista en administración de justicia, Yader Morazán, en torno a esta ley de agentes extranjeros que hoy ha entrado en vigencia luego de ser publicada en la Gaceta Diario Oficial. Vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar. Tendremos una entrevista en exclusiva con el padre Luis Carrillo. Él es uno de los sacerdotes que estaba realizando misiones acá en Nicaragua, específicamente en Adiócesis de Estelí. Recientemente fue expulsado de nuestro país por autoridades de migración y extranjería. Conversó con nosotros el sacerdote y nos cuenta qué hay detrás de esta expulsión. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial, el sacerdote Luis Carrillo de origen colombiano estuvo realizando misión acá en nuestro país en Adiócesis de Estelí por al menos 10 años. Ahí estuvo al frente de la parroquia de Condega. Luego de estos años y de pronunciar homilías bastante incómodas para las autoridades de gobierno de Nicaragua, recientemente las autoridades de migración y extranjería le suspendieron su residencia que estaba prevista vencerse hasta en el año 2022. El padre conversó con Noticias 12 y asegura que esto es debido a su voz profética que siempre mantuvo firme aún en medio de la situación sociopolítica de nuestro país. Veamos la siguiente entrevista que nos concedió antes de partir a su tierra natal, Colombia. He trabajado en la costa caribe, he trabajado también en la diócesis de Estelí donde actualmente me encontraba y es ahí donde por alzar la voz en la justicia, en la paz, en el amor hacia un pueblo nicaragüense, hacia un pueblo que amo y que llevo en mi corazón a un pueblo humilde y sencillo, a un pueblo verdaderamente cristiano, pues me han quitado la residencia que era permanente y que todavía estaba vigente hasta 15 de febrero de 2022. Seremos un pueblo nuevo y desde ya, querido hermano, querida hermana, preparémonos porque todo va a cambiar. Nuestra forma incluso de estar con la sociedad va a cambiar. Ellos no dijeron ni el motivo por el cual me iban a quitar la residencia. Precisamente el 17 de agosto la primera lectura decía muy claro velen por los derechos de los demás y es ahí donde yo me evoco a la luz de la palabra de Dios a exhortar al pueblo de vivir los verdaderos derechos y exigirlos como es el derecho a la vida y hablé de que muchos gobiernos asesinan privan de la libertad muchos gobiernos asedian y es ahí donde también coloco el ejemplo de lo que pasó el 19 de julio en la Trinidad donde solo por decir viva Nicaragua libre e inmediatamente llenaron de bala a un muchacho quitándole la vida al otro día le llegan el 21 a quemar al 20 perdón a quemarle la casa a la hermana no viven los derechos no aman los derechos no aman al pueblo es un gobierno donde busca solo el querer poder y que nadie diga nada quieren ponerle bozal a todo y hacer ver que en Nicaragua se viven los derechos solo con un discursito que es manipulado a la luz de la palabra de Dios para enseguecer mucho más a la gente yo siempre he dicho que desde el momento que llegué a Nicaragua vi me di cuenta como han cegado a la gente dicen que a partir de 2018 es donde viene creciendo la violencia pero la violencia ya estaba han matado campesinos le han usurpado la tierra a los misquitos han armado gente sin embargo a partir de 2018 obviamente se incrementa la violencia en Condega aunque mucha gente decía que era caliente gracias a Dios y a la Santísima Virgen María a las muchas oraciones no hubo tanta violencia en ese sentido y si claro obviamente que hay gente que todavía sigue siendo ciega ante muchas cosas o se hacen los ciegos o se venden por 500 Córdobas para venir y asesinar a gente ejemplo en los tranques donde asesinaron a mucha gente ahora padre a usted en algún momento las autoridades de gobierno intentaron comprar su conciencia sus homilías o hubo algún intento de acercamiento para tratar de convencerlo de no continuar con su doctrina social a la luz del evangelio no en ningún momento cuando se desató la violencia en 2018 que quisieron formar entre ellos un combo de gente para hablar sobre la paz fueron a la parroquia a decirme que yo hiciera parte de este equipo entonces pregunto ¿quiénes son los que van a ser o a formar este equipo? ellos me dijeron quiénes e inmediatamente les dije no ¿por qué? porque la iglesia nunca se irá a prestar para hacer fachorías a la gente ahora padre cuando le notifican la suspensión de su residencia ¿sabía el obispo? ¿hablaron con la conferencia episcopal para tratar de hacer algo y evitar que fuera expulsado del país? todo se lo comentaba al obispo e inmediatamente nueve de la noche cuando llegó la migración dos patrullas de migración enviados desde Managua yo ya estaba descansando salieron los dos muchachos que estaban ahí en la casa atendieron sin embargo me levanté fui atendí a ellos no les quise firmar nada porque no me notificaron ningún objetivo por el cual me citaban a migración pero inmediatamente le comentó al obispo claro el obispo se movió inmediatamente el obispo es un padre que escucha que ama a sus sacerdotes y él se movió claro que lo notificamos a la conferencia también ahora padre esta expulsión que le hacen acá en Nicaragua sin duda deja mucho dolor para usted por su misión pastoral que estaba realizando que es lo que más va a extrañar de Nicaragua y que espera en un futuro no muy lejano no me hablaron de expulsión pero si es una expulsión que extraño de Nicaragua la gente la gente bella la gente es amable la gente trabajadora gente que realmente puede sacar a un país adelante los exhorto a que abran los ojos a no seguir al hombre a seguir a Jesucristo nuestro señor a que ya se den cuenta como quieren este gobierno que vivan ustedes quieren que vivan bajo los zapatos de ellos nada más este gobierno lo único que quiere es el poder porque sin poder ellos se sienten impotentes y los están utilizando a ustedes querido pueblo nicaragüense como dice la canción Nicaragua es hecha y formada con un pedacito de cielo ustedes son los hijos de Nicaragua amen a Nicaragua amense los unos a los otros yo me llevo en el corazón a todos pero me duele muchísimo muchísimo que dos o tres personas quieran dominarlos a ustedes y quieran continuar siendo aquellos que los enseguecen día a día padre la misión de la iglesia católica en Nicaragua en este contexto es bien difícil para muchos que recomendaciones le da a los sacerdotes que aún quedan defendiendo la misión de la iglesia y también la vida de los cristianos la iglesia está siendo asediada obviamente como siempre hemos dicho cuando alguien se corta y le echamos limón inmediatamente va a llorar va a sufrir mucho más porque le cae limón a la herida nosotros los sacerdotes y toda la iglesia está para defender la vida ese es uno de los muchos objetivos defender la vida en los derechos humanos entonces yo exhorto a todos los sacerdotes a no dejarse comprar sé que hay muchos que se dejan comprar y que están recibiendo dinero del gobierno y no me da miedo decirlo lo digo con la cara en alto a esos sacerdotes los invito a que sean verdaderamente sacerdotes de Dios defendiendo al pueblo santo de Dios la iglesia no puede quedarse inerte ante tantas injusticias ante tantos asedios al pueblo santo de Dios invito también por este medio a todos los obispos a quien amo con todo mi corazón y les obedezco con todo mi corazón a que se reúnan en un sitio hagan un exorcismo junto con sus exorcistas e invitando al pueblo santo de Dios al ayuno a la oración y unirse toda Nicaragua para derrotar los espíritus inmundos que están rigiendo este país ahí teníamos declaraciones del padre Luis Carrillo el sacerdote misionero que estaba en nuestro país desde hace 10 años realizando labores pastorales en la diócesis de Estelí junto al obispo Monseñor Juan Abelardo Mata el padre Carrillo fue expulsado arbitrariamente por autoridades de migración y extranjería luego que le suspendieran su residencia acá en nuestra nación que estaba vigente hasta el año 2022 el padre ahora se encuentra en su tierra natal Colombia y quiso compartir esta entrevista con toda la audiencia de Noticias 12 vamos a cambiar completamente de tema hay quienes están recomendando hacer buen uso del vital líquido en esta temporada de lluvia que está afectando nuestro país veamos actualmente con lo que han sido las lluvias del último periodo esto ha sido bastante de utilidad especialmente en el sector de aquellas comunidades que se encuentran en el corredor seco y que casi no llueve pero que nos hemos dado cuenta que ha sido favorecedor entonces las medidas que se pueden tomar para poder aprovechar esta agua de lluvia básicamente son lo que es la cosecha de agua es decir recolectar el agua de lluvia a través de canales en el techo y poder encauzarla hacia algunos reservorios que pueden ser piletas o pueden ser tanques también hacia lo abierto para que pueda caer el agua con todas las medidas de precaución para evitar lo que es la propagación de otros vectores como son los mosquitos también se puede aprovechar esta agua haciendo lo que son algunas canales o canaletas en el suelo para que evitar de que haya un arrastre del suelo y que también se puede infiltrar de mejor manera el agua de lluvia eso en el sector pues de lo que la producción pero también en el área urbana se puede utilizar esta agua de lluvia para si tenemos plantas en nuestras casas para lavar el patio para lavar el jardín incluso también para aquellas personas que tienen vehículos puedan utilizar esta agua de lluvia o sea hay diferentes maneras en que podemos aprovecharla y optimizarla también es importante que en la ciudad si tenemos un pequeño espacio con tierra tratemos de hacer algunas obras que permitan que el agua de lluvia se infiltre pues porque eso también es de beneficio para lo que son todos los los reservorios subterráneos que tenemos en la ciudad si obviamente la importancia de preservar el agua de agua potable en este tiempo es de que uno para que en la época seca podamos también seguir teniendo agua y que en el futuro pues no tengamos una escasez como lo que ha ocurrido en otros países que son vecinos y que ya tienen serias situaciones en cuanto a lo que el abastecimiento de agua entonces para poder nosotros no llegar a esos extremos tenemos que empezar a cuidar desde hoy o desde ayer tenemos que empezar a cuidar lo que el agua de lluvia y también el agua de consumo humano hacemos una nueva pausa comercial al regresar tendremos más información de lo que acontece acá en nuestro país continúe con nosotros estamos de regreso con más informaciones es momento de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas las condiciones climáticas para hoy 19 de octubre buen inicio de semana desde el centro jumbo les damos a conocer estas condiciones climáticas que mantenemos durante el transcurso de este día siempre se mantiene en la zona del caribe bastante incidencia de una zona de inestabilidad de un 20% de posible desarrollo ciclónico en los próximos 5 días la circulación de la onda tropical número 42 extensiva desde la parte de Cuba hasta la parte de Costa Rica mantenemos una zona de baja presión localizada en el Atlántico Oeste con dirección hacia el Noreste frente a las costas de Estados Unidos mantenemos dos ondas tropicales circulando hacia las Antillas Menores y una onda tropical número 41 localizada en la zona del Pacífico Oeste estos son los dos eventos que tenemos localizado uno es la depresión tropical número 27 que se convertirá en una tormenta tropical y posteriormente el día jueves se estará convirtiendo en un huracán categoría número 1 con desplazamiento frente a las costas este de Estados Unidos y tenemos el monitoreo de otro sistema de baja presión que tiene unas condiciones de un 20% de posibilidades de desarrollo frente a las costas de Nicaragua hacia el Golfo de Honduras y posteriormente al Golfo de México para la zona del Pacífico mantenemos pocas posibilidades de formaciones ciclónicas y actualmente pues mantenemos solamente las combinaciones de algunos eventos extremos como es en la casa de esta semana del 14 al 20 de octubre posibilidades de eventos que se puedan estar generando frente a las costas de Nicaragua Costa Rica Panamá y Honduras y para esta semana del 21 al 27 de octubre hay alta probabilidad de formación ciclónica que se pueda estar generando frente a las costas de Centroamérica en el Caribe mientras tanto actualmente pues mantenemos siempre la presencia de este sistema de baja presión que es el que se está monitoreando frente a las costas entre Panamá Colombia Costa Rica y Nicaragua la posibilidad de la onda tropical número 42 este sistema que tiene un 90% de la formación de huracán para hacia el noreste de las costas de Estados Unidos dos ondas tropicales que siguen circulando y las zonas de convergencia que se mantienen entre Panamá y Costa Rica para el día de mañana este sistema de baja presión estará influyendo ya inclusive entrando a la onda tropical número 42 desde el día lunes a amanecer martes y que tendremos durante toda esta semana posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas que estarán afectando bastante el territorio nacional y zonas de inestabilidad en todo lo que es el Caribe para las embarcaciones otras dos ondas tropicales siguen circulando tenemos la posibilidad de este ciclón que se va a generar hacia la zona del noreste de Estados Unidos y para el día 21 mantenemos pues este sistema de baja presión y las corrientes del mozón estarán entrando de la parte sureste hacia la parte del noroccidente generando condiciones de lluvias con tormenta eléctrica y la onda tropical ya número 42 ya ha salido del territorio nacional y sigue otra onda tropical circulando hacia las antillas menores para el día 22 este sistema de baja presión que tiene posible formación ciclónica se está monitoreando estará generando lluvias durante todo el transcurso de esta semana y debemos tener mucho cuidado ya que su desarrollo puede ser muy potencial a un posible ciclón tropical frente a las costas de Nicaragua hacia el Golfo de Honduras otro sistema de baja presión ya ha ingresado a la zona de la península de Yucatán y continúa pues ya la formación de este evento hasta un posible huracán próximamente y otra onda tropical que circula hacia las antillas menores esta es la imagen satelital en este momento hay posibilidades de lluvias en el transcurso del día en la parte sureste nublado entre la parte del centro hacia el sur centro y se mantiene algunas posibles lluvias que se van a estar generando en las zonas de Bilgui y las zonas de Guaspán y posteriormente ya para en horas de la tarde tendremos otros comportamientos que podrán siendo afectados debido a estas zonas de convección y al ingreso de la onda tropical número 42 durante el transcurso del día de hoy hacia el día de mañana estas son las imágenes actuales pues tenemos bastante nubosidades dando mayor intensidad convectiva y tendremos pues posibilidades de lluvia para las 2 de la tarde casi en la mayoría del territorio con posibilidades de descargas eléctricas bastante fuertes en la zona de lo que es Caribe Este bastante posibilidades de lluvia al noreste Matagalpa León Chinandega Managua Ginotepe tendremos bastantes lluvias con descargas eléctricas que se puedan estar presentando y en el resto del territorio durante el transcurso del mediodía hacia en horas de la noche estas son las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas fuertes en la zona de San Carlos la zona de Occidente Managua la zona de Granada Masaya Estelí Matagalpa Villanueva la zona de Ocotal Murra algunas en la zona de Rosita y Ciuna que tendremos bastantes efectos de descargas eléctricas como también en la zona del Caribe Noreste o sea por la parte de Bilwey en relación a temperaturas temperaturas máximas de 28 a 31 grados Centígros Occidente de 26 a 29 grados Centígros Banagua San Carlos 29 Juigalpa 27 Huaco 25 Matagalpa y Ginoteca 26 Estelí 26 Ocotal Isomoto 25 grados Centígrados Triángulo Minero de 26 a 28 grados Centígrados Muella de los Bueyes y Nueva Guinea de 26 a 27 Bluefield 27 Caragual 28 Bilwey 27 Los vientos se mantendrán en calma de 29 kilómetros por hora ráfagas ocasionales pero tenemos con las incidencias de las lluvias que se van a estar presentando es posible que aumentemos estas ráfagas de vientos como la presencia de zonas de convención tenemos en relación al polvo del Sahara bastante despejado el territorio de Centroamérica pero para la próxima semana mantendremos incidencias pues de estas penachos de polvo que estarán afectándonos durante lo que es la próxima semana sobre el territorio nacional y Centroamérica recomendamos siempre tener cuidado con las descargas eléctricas precaución siempre en la costa del Caribe como también en la costa del Pacífico bastante posibilidades de fuertes lluvias con tormentas eléctricas y fuerte viento hay que tener mucho cuidado con las descargas eléctricas se han estado registrando muchísimos impactos de descargas eléctricas durante las últimas lluvias principalmente la del día de ayer en León Chinandega y se mantiene pues siempre las recomendaciones de tener mucho cuidado con estas posibilidades de descargas que pasen un buen día les habló Agustín Moreira desde el Centro Jumbo en Managua muy buenos días en otras informaciones desde el 2018 hasta la fecha ha habido un claro deterioro en la educación de nuestro país así lo señalan algunos líderes estudiantiles veamos bueno desde el 2018 Nicaragua vivió un retroceso en la educación primero por la crisis sociopolítica en Nicaragua que se prolongó hasta el 2019 y luego en 2020 una pandemia que pues ayudó desarmada a un sistema de educación nicaragüense uno porque no estábamos preparados para trasladarnos a lo virtual no hubo capacitaciones ni a los maestros ni a los estudiantes para usar herramientas digitales y trasladar el sistema educativo a lo digital sin embargo pues se ha hecho lo que se ha podido también uno de los retrocesos que estamos viendo en este momento es la abolición de un examen de admisión porque en Nicaragua todavía los pilares fundamentales de la educación que es primaria y secundaria no están reforzados estamos en pañales todavía en materia de educación porque los estudiantes no tienen las herramientas suficientes o los conocimientos para no pasar por ese filtro que se llama examen de admisión entonces para nosotros es una aberración la abolición del examen de admisión porque degenera la calidad educativa en este país y se está garantizando cantidad y no calidad asimismo nosotros estamos con el temor de que para ser admitido en la universidad se pida como requisito un aval político por ejemplo como ya es de costumbre en el frente sandinista pedir aval político para obtener un trabajo o cualquier otra ganancia para los ciudadanos el nuevo gobierno debe garantizar sobre todo la reforma al sistema educativo primaria y secundaria además autonomía universitaria y la internacionalización de la universidad que es lo que hemos hablado antes convenios con otras universidades para aprender de lo que están haciendo las otras universidades a nivel internacional e irlo adaptando a nuestra realidad y a nuestro país asimismo debemos fortalecer los pilares de la educación que son la docencia capacitar a los docentes para graduar excelentes estudiantes en otras informaciones el grupo de defensores del pueblo aseguran que recurrirán ante la sala constitucional de la corte suprema de justicia para exigir copia del expediente del prófugo de la justicia y expresidente del salvador mauricio funes veamos más detalles los abogados defensores del pueblo vamos a introducir un nuevo escrito ante la corte suprema de justicia sala de lo constitucional solicitando copia íntegra certificada del expediente que se tramitó del recurso de amparo que nosotros interpusimos en contra del director de migración y extranjería por haber otorgado la nacionalización del expresidente prófugo de la justicia salvadoreña y que la corte suprema la sala constitucional dio no al lugar nosotros nuevamente insisto vamos a seguir haciendo uso de lo que la ley nos permite para que efectivamente se aplique la ley correctamente hubieron situaciones procedimentales inclusive se le citaron sentencias jurisprudenciales emitidas por la misma sala constitucional pero los honorables y excelentísimos ilustres iluminados magistrados hicieron caso omiso a estas sentencias jurisprudenciales que se hacían hablar de lo que es la seguridad jurídica y el principio de justicia pero nosotros seguiremos haciendo lo que la ley insisto lo que la ley ordena para poder recurrir ante la corte centroamericana de justicia para que deroguen la sentencia que emitió la corte suprema de justicia sala constitucional ahora ustedes que esperan con lo de la corte centroamericana de justicia esperan que estos si les den respuesta te podré decir de que ahí no hay partidismo ahí no hay magistrados puestos por partidos políticos ahí lo que hay son magistrados ilustrados conocedores del derecho que únicamente se deben al derecho y a la ley por eso es que nosotros vamos a recurrir porque nosotros siempre hemos insistido hemos dicho que procedimentalmente se inobservó el debido proceso para darle la nacionalización y darle el asilo al señor Mauricio Funi y a su núcleo familiar aquí en Nicaragua ¿no se le debía haber dado asilo o nacionalización más bien al expresidente Salvadorelli? Mira la constitución dice que se otorga la situación del asilo pero de conformidad a la ley pero acordate que existe la ley del Conare que la ley del Conare es una comisión donde participa Cancillería Migración y Extranjería y un oficial de las Naciones Unidas entonces nosotros hemos dicho pues preséntennos el acta donde el oficial de las Naciones Unidas radicado aquí en Nicaragua le hizo la entrevista a don Mauricio Funi y a su familia y a cada uno de sus núcleos familiar no existe porque no se hizo porque nosotros siempre hemos dicho Es momento de una nueva pausa comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes al regresar más informaciones acá en Noticias 12 Estamos de regreso con más informaciones para ustedes acá en Noticias 12 concejales opositores ante la Alcaldía de Managua aseguran que se han diagnosticado más bien hay un claro diagnóstico de padecimiento de cáncer de mama en nuestro país según algunos médicos que abordan esta temática veamos Los 19 de octubre es una fecha muy importante ya que la Organización Mundial de la Salud la ha señalado como un día para hacer conciencia internacional sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de seno hay que recordar que aproximadamente un millón quinientas mil mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer de seno esto significa de que muchas mujeres desafortunadamente debutan con una enfermedad que además de ser una enfermedad mortal es una enfermedad mutilante en el caso de las que sobreviven pero además de eso es una enfermedad que implica un serio costo para los sistemas de salud pero también para las familias donde vive una mujer con cáncer dicho eso entonces este día es un día muy importante porque queremos crear conciencia en las mujeres de la importancia de acudir de forma regular donde un especialista donde un médico donde un ginecólogo para realizarse un examen clínico de los senos que es lo que pasa en el país de acuerdo a Endesa 2012 solo el 31% de las mujeres que acuden donde un profesional sanitario se hace un examen regularmente de las mamas y esto implica de que entonces 7 de cada 10 mujeres acuden a los centros de salud por diferentes razones menos por ellas mismas y mucho menos para solicitarle al doctor que se haga un examen clínico de las mamas aproximadamente en Nicaragua son 1250 mujeres las que debutan con cáncer de seno y esto significa entonces que es una carga muy importante para el sistema de salud cuando una mujer es diagnosticada con este tipo de enfermedad hay que recordar de que los estadios del cáncer de seno son 4 en los estadios 1 y 2 la mujer que se detecta de forma temprana un cáncer de seno puede sobrevivir muchos años a esta enfermedad y es más muchas mujeres pueden conservar su mama porque solo se le hace una mastectomía parcial ya entonces pero cuando los cánceres son avanzados y son encontrados en estadios 3 y 4 entonces la mujer sufre lo que nosotros llamamos una mastectomía radical perder una mama es una tragedia grave para las mujeres y para la familia para las mujeres porque definitivamente hay que recordar de que los senos son una identificación de la feminidad femenina de que las mujeres pueden disfrutar de tener unas mamas que no solamente entonces dan vida a otro ser sino que también se sienten de que son mujer pero también hay que recordar que es un impacto para la familia cuando una mujer pierde la mama el varón el compañero el esposo también se ve afectado y por lo tanto no solo la mujer que sufre una mastectomía radical debe de recibir atención psicológica sino también su compañero de vida o su esposo porque desgraciadamente en la mayoría de los casos los varones no saben cómo enfrentar esta nueva realidad de que su esposa ahora no tiene una mama o ambas mamas y muchas veces terminan abandonando el núcleo familiar entonces esto es un impacto muy muy serio muy importante y de ahí la importancia de que las mujeres se acerquen de forma anual donde un especialista para recibir un examen clínico de los senos que signifique conservar su mama que puedan vencer al cáncer sin necesidad de sufrir una mutilación es momento de presentarles ahora qué está sucediendo en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales la policía detuvo a 580 personas durante la jornada de movilizaciones en chile convocadas el domingo para conmemorar el primer año del inicio de las protestas sociales que incluyó una multitudinaria manifestación que se desarrolló mayoritariamente de forma pacífica de acuerdo al gobierno durante la tarde en la plaza Italia de Santiago epicentro de las manifestaciones sociales que estallaron hace un año se llegaron a reunir 30 mil personas la manifestación más masiva de este año la jornada pacífica se vio manchada por el actuar de barras bravas y encapuchados que atacaron dos iglesias y quedaron destruidas por el fuego además durante la noche hubo saqueos e intentos de saqueos barricadas y ataques a cuarteles policiales con un total de 107 incidentes graves a nivel nacional la manifestación tuvo lugar una semana antes del histórico plebiscito que consultará a los chilenos si cambian o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet el izquierdista Luis Arce del movimiento al socialismo ganó la elección presidencial de Bolivia en primera vuelta con 52,4% de los votos según un conteo rápido con una diferencia inesperadamente abultada Arce se impuso al centrista Carlos Mesa que obtuvo 31,5% y garantizó la vuelta al poder del MAS luego de la turbulenta renuncia de Morales tras 14 años en el poder en noviembre de 2019 en medio de denuncias de fraude en los comicios desde Argentina Evo Morales celebró el triunfo de su candidato y expresó que la amplia victoria fue posible porque el MAS es el único movimiento con visión de país con un programa asimismo el secretario general de la OEA Luis Almagro saludó a los candidatos del MAS y agregó que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país Carlos Mesa candidato de comunidad ciudadana a la presidencia de Bolivia reconoció el triunfo contundente de Arce y agradeció a sus votantes y militantes y al pueblo boliviano por su compromiso democrático Bolivia inició el recuento de la votación de este domingo tras nueve horas de afluencia a los recintos electorales para recibir a más de 7,3 millones de electores en el país Noticias 12 Alicia Machado Hasta aquí nuestras informaciones a usted muchas gracias por preferir sintonizar Noticias 12 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces si Dios así nos lo permite